¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No se anda mi blanquita! ¡No se anda! ¡Ja, ja! Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo y que cinturita No la cambiaría por otra, y aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no me hagas sufrir mujer! Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo esa mamá! Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no he podido ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y arriba Zacatecas paisano ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Yo también que vi Olga Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Ya con esta y me despido, deshojando a una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita ¡Ay! ¡No la cambiaría por otra! ¡Ay! ¡No la cambiaría por otra! ¡Ay! ¡No la cambiaría por otra! Gracias.